Tú no me llamas, tú ya te olvidaste de mí. Entonces me tocó ponerle una bolsa aquí casi que encima de ella. Cómete las fresas, que ya me tengo que bajar. Sí, eso te digo. ¿Qué me iban a hacer? ¿Qué me iban a hacer? Siempre que voy a armar la aspiradora es como... Como es que era. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Aquí ya estamos empezando el día. Vamos a desayunar. Le tengo que hacer la loncherita a Tiago. Y ya. Buen día. Por aquí nos seguiremos viendo. Bye. Buenos días, mi princesa hermosa. Buenos días. Bueno, ya acabé de dejar a Tiaguita en el jardín. Y voy a aprovechar que Sammy está dormidita. Perdón, Sabrina. Ya me pasa mucho que me las conmigo. Que Sabrina está dormida. Para... Para ir al supermercado a comprar un par de fruticas. Sobre todo fresas. Quiero ver qué otra fruta se me antoja. Y... Y a Tiaguita tengo que comprarle los lunchables. Porque... Porque él a la hora de la... Para el almuerzo del colegio. Pues en realidad él almuerza, almuerza en la casa. Pero cuando los niños almuerzan. Pues ellos no almuerzan comida, comida pues... Yo porque le he mandado así como arrocito. Pero yo estoy... No se lo comen. Entonces lo que se come son los... Son unas cositas que venden acá que se llaman lunchables. Que traen como galletitas, jamón. Y bueno, entonces eso es lo que le voy a ir a comprar. Porque no tengo. Para mandarle. Y ya. Y eso les cuento por ahora. Hoy en la tarde tengo... Un evento en un college para Sammy. Para un doble programa. Para ver sobre... Cómo funcione. Y bueno, y si a Sammy le puede funcionar. Y también les cuento que ayer fuimos al jardín. Al colegio que le correspondería a Tiago para el otro año. Y bueno, se ve muy bonito. Él no se quería ir. Quería quedarse jugando. Y bueno, no alcanzamos a conocer mucho de las profesoras. Pero pues vimos el colegio. Es bonito. Es grande. Y bueno, esperemos hacer todo el proceso para ponerlo en ese colegio. Y tendría que llevarlo todas las mañanas. Porque para ese bus no tendría. No, y además está muy chiquito para mandarlo en bus. No sería capaz de mandarlo en bus tan chiquito. De pronto más grandecito. Como el primero tal vez. Y a casa. De pronto el primero sí lo mandaríamos. Pero ahorita no. Está muy chiquitito. Y bueno. Eso les cuento. Ya llegué aquí a Púlex. Y ya en un ratico nos vemos. Bueno, aquí acabamos nuestra primera compra. Sabrina y yo solitas. Me tocó ponerle una bolsa aquí casi que encima de ella. Teniéndomela. Y el resto lo metí en la parte de abajo del carro. Y bueno. No sube bien. Chévere. Siente rara. Yo sola coreyano. Pero bien. Sabrina se trató de... Despertar un poco. Pero... Siguió durmiendo. Así que... Ahora... Estamos bien. Les cuento que... El jardín de Tiago... Nos dejaron un papelito. Diciendo que ya... Llegó el momento del año en el que... Hay que separar. Hay que comprar... La... La... Toga y el birrete. Creo que se dice. Toga. Toga o tola. No, toga. El birrete. En inglés es... Cap and gown. Ah, obvio. Cap and gown. Entonces, ¿de la bata y birrete? No sé. No sé. No sé cómo sé. Es que tengo entendido que es toga y birrete. No sé de dónde tengo eso. El birrete. Pero no sé si es toga o tola. O la capa. La capa. En fin. Bueno, tengo que llamar a mi mami porque no he podido... Desde que se fue no he podido hablar bien con ella. No he podido como que sacar el tiempo para poner... Porque sé que con ella me demoró un rato hablando y eso. Y... Y siempre digo, ahorita, ahorita, ahorita. Pero entonces uso el teléfono. Como uso el teléfono para grabar. O que esto, que lo otro. Entonces, se me ha pasado, pero tengo que llamarla. Después empieza, tú no me llamas. Así, ella. Tú no me llamas. Tú ya te olvidaste de mí. Empieza mi mami. Mi güey. Es que de verdad, oh my God. Uno con tres hijos. Qué locura. Qué locura. O sea, me imagino, tal vez, también, mientras que uno se acopla. Mientras que uno se acostumbra. Mientras que uno se acostumbra a... A cómo es la vida ahora. Yo quedé aquí más mal atravesada. Dios mío, estando aquí. Me toca mandarme aquí. Fufufufufu. Bueno, me imagino que mientras uno se acostumbra y esto. Pero qué locura. Que la cura Sabrina se está despertando. Ella debe tener hambre. Y bueno. Aquí vamos para la casita. A organizar. Almuerzo creo que no tengo que hacer. No voy a hacer. No voy a hacer. Miren a ver qué coman. Yo creo que de ayer quedó un poquito. De ayer quedó un poquito. Y bueno. Y en la cena algo más rápido. No. Porque ya cocine. Yo como que para yo cocinar todos los días. Yo no. No, 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 no. That's not gonna happen. Tengo que guardar ropa. Seguir doblando ropa. A ver, ya tengo que bajar la velocidad acá. Porque siempre que voy en el puente y me pongo a hablar. Uh. Le subo esa velocidad. Y después un policía. Y tenga. Tenga su ticket. O como le dicen en mi país. Tenga su parte. Bueno, ya nos vemos. ¿Qué tal esta, mi amor? Esta te combina perfecto. ¿Será? ¿O esta? Yo creo que esta mejor. Ups. Me engaño. Sí. Esta le combina mejor. Ay, me parece que te ves muy linda. Mi princesa hermosa. Ay. Mi muñequita linda, Dios mío. Enamorada de esta muñequita. Ay, miren esa muñequita tan linda. Y ya tengo mucho para organizar, como pueden ver. Y yo casi quiero coger el hermanito. Y así hay muchas cosas para hacer. Y nos cansamos. Y necesito comer. Y todo eso. Y me tienen que llevar al doctor. Porque tengo muchos mojitos. Llamé al pediatra. Y me dijeron que mejor la llevará. Porque está muy chiquita. Para ver si no tiene alguna infección o algo así. Así que, luego de recoger a Tiago. Venimos. Venimos a la casa. Tomamos algo. Y salimos. Salimos para el pediatra de ellos. Porque es a 30 minutos sentado. Antes de irme, les voy a mostrar rápido. Cómo preparo mi almuerzo de café. Lo hago con esta proteína. Con leche de almendras. Pero como lo tengo, lo hago con leche baja en grasa. Café instantáneo. Pongo aproximadamente la mitad en hielo. Para que me quede bien. Como un frappé. La de así de café. Creo que se me fue la mano. No puedo tomar tampoco tanto porque. Pero sí. Me da mucha energía. Entonces, en vez de tomarme un cafecito caliente. Ahí tomo esto. Y estos son dos scoopes. De chocolate. Me encanta. Este. La de leche. Se me olvidó Banano también Pero Pero le pongo Banano congelado Pero como no tengo Pues le pongo Regular Ahora me va a quedar muy lleno Vamos a ver como nos va Si no se nos riega Delicioso Me tengo que ir Mi amor Tiago Muéstrame tu bowser ¿Te gustó tu bowser? Si Que lindo ¿Verdad? Si Esta princesa Me lloró Todo el camino Del jardín de Tiago Al doctor Y era por el highway Y eran 25 minutos Pero me acordé Ya casi llegando Que le ponga el white noise Que me recomendaron Y si se calmó Con el white noise Lo puse alto Acá en el carro Y se calmó Pero ya para qué Y ya había llegado Mira qué lindo Este nene ¿Ya te comiste las fresas? No Comete las fresas Me caigo Ok Ten cuidado Pero comete primero las fresas Para irnos Esas ojeras mías Las ojeras de la maternidad Me da una de la maternidad No de la maternidad Sino de la maternidad Posparto Yo quiero mostrar algo Vas a mostrar las hojitas ¿Muestra las hojitas? Qué lindas ¿Verdad? Todo despeinado Es aquí Es aquí Es aquí La cámara es aquí Cómete las fresas Que ya me tengo que bajar Sí, eso te digo ¿Cuánto te falta el esmicil? Déjame ver Mira Mira cómo me estás ensuciando el carro Toma Con los niños toca tener Wipies Todo el tiempo Toma Mami ¿Qué dice el periodo? Period ¿Qué dice el periodo? ¿Cómo así? El periodo ¿Qué periodo? La Samy dice ¿Sammy dice? Sí Periodo ¿Un otro día? ¿Un otro día? Periodo ¿Cómo es que dice Samy? ¿Un otro día? ¿Un otro día? ¿Un otro día? Periodo ¿Un otro día? ¿Un otro día? Periodo Lo que dice la hermanita Ya estamos aquí en el doctor Tiago le encanta Le encanta venir por esto Y también en los cuartos hay juguetes ¿Le estás mostrando a Bowser? ¿Le estás mostrando a Bowser? Ajá ¿Qué es? She's wearing this Sí Sí Yes She can Mami Dime Bowsers was big Because she was a monster Mother of the monster Of the bowsers when she's big My God Mami, look at that Look at that dinosaur bee Wow Look at that dinosaur Qué chévere ¿Te gusta? Tiene barriga Tiene barriga Ah, sí Como Tiene Como Tiene Como Zunes Como Como Jesus ¿Todo eso? Sí Todo Estos ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer a mí? Todo Estos ¿Qué me van a hacer a mí? Ok Mi amor ¿Qué me van a hacer a mí? Dios mío Este piecito por ahí ¿Qué me van a hacer a mí? Esa pestañina de sefora me la eché en la mañana y la tengo toda corrida Y no me he hecho así Acabé de salir del pediatra de los niños Y La doctora la escuchó Que tiene los pulmones bien Que no No está grave No está Pues no tiene nada en los pulmones Pues Así que Bueno, por ese lado estoy súper tranquila Que tengo es que seguir haciendo lo mismo De sacarle los moquitos con la solución salina Y el nose freedom Y que si le llega a dar fiebre Que ahí sí me preocupe Que si le da fiebre me preocupe Que si empiece a respirar muy rápido me preocupe Creo que fue eso Fiebre de más de 100.4 Que si empiece a respirar muy rápido Ah, que si veo que como que deja de comer Y ya Porque ella está comiendo normal O sea, como siempre Como siempre come Así que por ese lado no Ella la vio bien Y dijo que bueno Que las llame solamente cuando pasen esas cosas Porque pues ahorita la vio bien Y bueno, eso me da tranquilidad Así que es un viaje de media hora Pero La tranquilidad no tiene precio La tranquilidad de que tus hijos estén bien Porque lo que me preocupaba Es que se le vaya a los pulmones Que se ponga más grave Y bueno Y ya No se les cuento Vamos para la casa Y ya nos vemos Me estoy haciendo mi super sandwich De tuna La que compré en Costco Y se salió toda Ay, pero se ve muy rico Yomi, yomi Lleva ya como 40 minutos Tal vez una hora ahí dormida en el mamarrón Y me quedé en el teléfono con Tiaguito viendo videos Los dos Yo como que Oh my god ¿Qué estoy haciendo? Tengo mucho por hacer Aprovechar que ella está dormida ¿Qué quieres? Ven, te doy tu cepillito Siempre que voy a armar la aspiradora Es como Como es que era Entonces Esto Esto es la tapita Cuando uno lo bota en mugre Esto aquí Aquí El filtro aquí Lo pusimos Pusimos la aspiradora ahí Cuando antes Cuando antes Cuando antes no teníamos sala Y como no nos la pasábamos mucho acá en la sala Pues Nos daba igual tenerla ahí Pero ahora Como ya No la pasamos más acá Porque compramos el televisor Compramos el sofá Compramos el sofá En Marketplace Nos costó Nos salió en total Como 110 dólares El sofá Y Pues ahora obviamente Los niños se la pasan más acá Porque juegan Y todo eso Y Pues ya no nos gusta La aspiradora ahí Pero la verdad No sé dónde ponerla No sé dónde más ponerla Así que bueno A medida que vayan Conociendo mi casa Me denme ideas De dónde puede ir la aspiradora Que también estaba pensando acá Pero no Queda como mucho bulto ahí Y además está el tablero del niño Así que No Me llegó la La otra ilia Número 4 La estoy probando A ver que A ver si me gusta Cómo se mueve Bueno Así quedé El color Me eché un poquito de rubor Un poquito de Bronzer Y Y ya Está cool Me gusta Para los que les interese Es Ilia Y el número Mío es ST4 Formosa Y pues lo que me encanta Es Miren Es como un serum Tiene 40 de protector solar Ácido hialurónico Y no sé qué más Chévere Recomendadísimo Por ti Sería capaz de dar mi vida entera Mi curandera Se abre la puerta Y se apaga la luz Todo está oscuro Y apareces Tú caminas Elegante y divina Todos suspiran Al verte llegar Y todos sueñan Poderte besarme Miras No saben que eres mía Poquito a poco Poquito a poco Cuando tú me miras A los ojos Yo por ti Me vuelvo Loco Loco A mí me gusta Cuando tú me miras A mí me gusta Cuando tú me besas A mí me encanta Cuando tú me bailas Cuando te mueves Que llorar Yo tengo una vista Muy linda Hello, hello Hello, hello Yo tengo una vista Muy linda Hello, hello Hello, hello I'm ready for my banjo Más nada necesito Poquito a poco Poquito a poco Cuando tú me miras A los ojos Yo por ti Me vuelvo Loco Loco A mí me gusta